Y complota a tu favor, el universo complota a tu favor, ya sea según lo que piensas, ¿entendés? Si para vos la vida es hermosa, va a ser hermosa y llena de felicidad, más allá de todo, de todas las pruebas, ¿no? Porque está llena de pruebas. Sí, es increíble cómo funciona, llamémosle de atracción, como sea, pero cuando tú deseas algo y lo sientes como que ya lo tuvieras, te empieza a llegar. Te empieza a llegar, porque enfocas tu energía en eso, y ya nada te detiene, en el sentido de, somos energía. Y somos creadores. Claro, los pensamientos son tu propia creación, porque lo expandimos el universo, no más nos limita este cuerpo, pensamos que somos este cuerpo. Pero en realidad somos energía que abarca los océanos, los espacios. Y si, digamos, proyectamos esa energía en un pensamiento y un sentimiento, ya estamos expandiendo esa onda vibratoria, ¿entendés? Al universo. Y el universo, ¿qué nos devuelve? Lo mismo multiplicado. Entonces vuelve esa energía hacia vos. Y más expandís, más vuelve. Entonces, ahí es donde las fronteras son solamente las del cuerpo físico, que es falso, ¿no? Nuestras fronteras son ilimitadas, somos infinitos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del ALP. Hoy tenemos a nuestra querida amiga Brenda David Gara, de Argentina, de Buenos Aires, ¿correcto? De La Plata, Provincia de La Plata, creo. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Perfecto. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Pues bien acá con un poco de frío y hoy un día muy lluvioso, ¿eh? Ah, mira. Pero bien, sí. Sí. Yo te veo en Remerita y mírame a mí bastante más abrigada. Bueno, aquí con la estufa. Sí, al final unos ambientes. Bueno, pues Brenda, hoy nos traes un tema muy interesante, que yo sé que mucha gente ahí va a estar escuchando, que le interesa, y que es, partiendo de tu experiencia, ya de cómo encontraste tu semilla estelar. Exacto. Y la relación que hay ahí con una raza, llamémosla raza felina, los Urma. Así que, bueno, te escuchamos, a ver cómo podemos empezar ahí. Bien. Bueno, esto viene a raíz de varias experiencias que después la vida las va uniendo, ¿no? Y uno, al tener memoria, dice, bueno, ah, esto es con esto y con esto. Y uno va atando cabos. Así se van presentando como las señales en mi vida y en las de todos nosotros. Entonces está bueno que estemos medio atentos, ¿no? Bueno, todo parte de un sueño, que no fue un sueño común, sino ese pseudo viaje astral. Esos sueños que yo les digo lúcidos, en donde tenemos, más allá, es un sueño espiritual, ¿no? Una conciencia específica. En donde yo estaba en un parque y de repente, bueno, se ve que siempre estoy con gente. Era un parque y yo estaba al lado de una casa y rodeado por libustrinas, ¿no? Es un arbolito corto. Y en ese entonces empiezan a aparecer seres felinos, o sea, humanoides. Yo veía que aparecía por los costados y me iban mirando medio raro. Y no entendía qué pasaba. Y entonces se ve que no me podían comunicar su lenguaje. Y aparece entre medio un ser también humanoide, más bajito, porque ellos eran bastante altos, pasando a la libustrina. Y ese ser bajito era como el traductor. Pero telepáticamente se comunica conmigo y me dice que les entregue la espada. Yo, sin saber, me dice, la espada que tienes allá adentro. Voy hasta un lugar, agarro una espada que tiene una forma específica como curva. Es bastante larga, no tan cortita, sino como un sable, pero curva. Bastante ancha y termina, sería como 80 centímetros, por decírtelo de alguna manera. Y pesada. Yo no sabía qué era, pero, digamos, como que acato las órdenes de ese ser. Y yo decía, no entiendo por qué tengo que entregar esta espada. Y dice, vos sos custodia de esta espada. Yo, hasta ahí, cero, como todo muy intuitivo. Y cuando veo que desenfundo un poquito la espada, los seres felinos que estaban como rodeándome, algo les pasa en los ojos y como que se ponen nerviosos. Y les cambia de color. Y yo dije, la tapé la espada. Entonces, no entendía bien lo que estaba pasando con este elemento que, bueno, la espada que representa un poco la guerra, ¿no? Las guerras que han pasado en las civilizaciones. Entonces, telepáticamente, ese ser humanoide, parecido a nosotros, pero más bajito, me dice que le entregue la espada porque si no, iba a pasar algo feo. Y había mucha gente en el lugar. Era como un parque, como un club muy grande. Entonces, cuando me dice que se la entregue, que no hay opción. Yo le digo, pero si yo soy custodia de la espada, ¿por qué te la voy a entregar? Bueno, se la tengo que entregar y ahí me despierto. Sin entender nada de qué eran estos seres humanoides, tipo felinos, como unos dibujos que habían antes que eran como los undercats. Sí, disculpa, antes que siga. Tú dices que estos urmas, estos felinos que tuviste en este sueño lúcido, que en el fondo no es un sueño cualquiera, es algo que estás viviendo ahí. También tiene mucha simbología. Muy grande, ¿no es cierto? Estos urmas eran muy, eran altos. Claro, y efectivamente es así como se describen las personas que han tenido contacto con ellos. Ah, mira. Y ahora me llama la atención, este otro ser humanoide, ¿era también felino o era distinto? No, era blanco. Acá en Argentina, La Plata, se veían estos dibujitos. Y digo, mira, y un metro setenta, por ejemplo. Más bajito que los otros, que los felinos. La diferencia, conmigo, del humanoide era un poquito más bajo que yo. Pero en relación a los felinos había mucha diferencia. O sea, felinoides, ¿no? Como humanoides. Como en el dibujito de los thundercars. O los dibujitos, ¿qué relación tienen con la realidad? Bueno, este sueño quedó, Tuck, en un encasillero en la memoria. Y ahí quedó como algo muy raro, porque fue un sueño vívido, ¿no? Estos sueños lúcidos. Al tiempo, me pongo a investigar, ahí nomás, digamos, por internet, cuál era la espada, cuál era el origen de la espada. Y habían dos. Una que era cortita, muy parecida, pero era de la masonería. Y había otra que era igual a la mía, bien larga, como 80 centímetros, más o menos. Y esa era de los moros filipinos. Yo dije, ah, pero nosotros, por el lado de mi mamá, tenemos ancestros moros. O sea, árabes. Ah, bueno. Pero no sabía si eran filipinos o qué. Moros filipinos, decía la espada. Y dije, uy, qué raro. Hasta me acuerdo la composición, que eran unos metales que algunos hay ahora y otros eran como muy antiguos. El peso, era muy raro. Cuando desperté, me acordaba la composición química de la espada. O sea, como los metales, muy raros, muy raros. Y cuando, bueno, averiguo que era moro filipina. Hasta ahí, otro dato al archivo, a otro cajoncito, yo le digo, ¿no? De la conciencia y la memoria. Al tiempo, justo mi hermana, la más chica, estaba averiguando el árbol genealógico de la familia para sacar la ciudadanía, etc. Y me dice, ah, ¿viste Brenda? Bueno, me llama. Que justamente de la familia, mi mamá dice el apellido Garachico. ¿Hay más Garachicos en las Filipinas? Me le digo, no, le digo. Entonces, de ahí viene la espada. De los moros filipinos. Del lado de mi mamá. De los Garachicos. ¿Bien? Claro, increíble cómo va tomando sentido todo. Claro, uno con otro. Con el tiempo, a una, digamos, una terapia de canalización con un terapeuta especial del Facebook, ¿no? Que se llama Arir León, que algunos también por ahí lo conocen. Y él hace canalizaciones con seres felinos y con, digamos, las entidades de Egipto. Como Isis, Osiris, ¿no? Perfecto. Brenda, para que la gente que nos está viendo, los que no conocen de esta raza, la raza felina, no sé si nos puedes comentar tú algo. Bueno, ellos son seres de quinta dimensión. Ajá. Ya son seres que ayudan al ser humano. Claro. Y se sabe que prácticamente es la raza más, una de las más poderosas y quizás la única que puede combatir a estos llamados reptilianos y a los draconianos, que son más fuertes que estos reptilianos. Sí, y son anteriores, ¿no? Los draconianos. Bueno, esto yo lo aprendí, pero yo pensé que eran malos en el sueño, ¿me entendés? En el sueño, cuando me vinieron como, yo sentía como amedrentar o asustar, sentí que eran malos. Después, al final, entendí el significado de esto. Que son guerreros galácticos, ¿no? Como bien dijiste, de quinta dimensión. Y que, claro, cuando estos seres reptilianos, draconianos, vinieron a invadir, bueno, la Tierra, porque en un momento la órbita gira en sentido contrario, y ahí pudieron venir a la Tierra o a otros planetas. Les quedó cómodo la Tierra para colonizar, y algunos siguen estando, digamos, ya mezclados con los humanos, ¿no? Serían la élite, los que están en el poder, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de otros videos, y que alguno, un poquito, ya lo has hecho, lo has nombrado en tus programas. Así es. Entonces, bueno, los felinos, yo pensando que eran malos, son guerreros espaciales, ¿no? Que cuidan a los humanos, y que están en contra de los reptilianos, y de los draconianos, que son los que nos quisieron colonizar, desde hace un montón, un montón, un montón de... de tiempo. Bueno, se dice, Brenda, que... A ver, que este reino es una especie de experimento, y que muchos de los animalitos, yo diría todos, son como un regalo para el ser humano, para la compañía. Y de hecho, los gatos, es uno de los regalos que nos hicieron estos urmas, esta raza felina. Ya, los gatos son seres intuitivos, ya son seres... Bueno, por algo se... Los usaban, los acompañaban en el Antiguo Egipto, porque ellos captaban, claro, energías que otros animales, o los humanos generalmente, no pueden captar. Ellos transmutan la mala energía por buenas. Por eso dicen que es bueno tener gatos. Bien, porque los gatos tienen... Yo tengo dos gatos, Justito y Tuco, pero está muy bien lo que decís, porque el gato tiene más cuarzo que nosotros, porque nosotros también tenemos algunos cristales y algunos metales en el cuerpo, pero ellos tienen más cantidad de cuarzo en la glándula pineal. Entonces, por eso pueden transmutar la energía negativa en positiva. Y otro detalle más, no olvidemos, según los principios herméticos, que todo vibra, todo es vibración. El sonido, todo eso es clave, incluso para mantener una armonía. Por ejemplo, si uno escucha música, como le dicen, no sé, música rock pesado, por ejemplo, se te cambia la vibración a escuchar una música armónica, una música ambiental, por ejemplo. Aquí voy con esto, aquí voy con esto, que el ronroneo, ese sonido que produce el gato, ya es capaz de subirte la vibración. Sí, la frecuencia, elevar la frecuencia. La frecuencia, exactamente. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, eso es así, y también lo que desaconsejo, esto de elevar la frecuencia vibratoria para estar siempre en positivo y en luz, es, por ejemplo, ver películas de terror. Nos parece una pavada, ay, yo me la banco, ay, a mí me gustan las emociones, la adrenalina. Pero realmente, cuando uno ve películas de terror o entra en esas frecuencias, baja la frecuencia vibratoria y ahí, nuestro aura o nuestro pop, que también le llaman en otras disciplinas, se hace permeable a lo que se le llamarían parásitos espirituales. Entonces, no está bueno, descartemos, vibremos alto, podemos ver películas de cualquier otra clase, hasta cómicas, románticas o mil. A mí me gustan las de ciencia ficción, acción, hay un montón. Entonces, descartemos todo lo que sea miedo, temor, entrar en sentimientos muy bajos, porque realmente, gente, hay otros seres que, al no tener cuerpos, de alguna cosa se tienen que alimentar. Y muchas veces se alimentan de nuestros sentimientos bajos. Estos son los egregoras, que también los han nombrado por ahí. Y realmente existen esas energías. Para lo cual hay que vibrar alto. No hay que paranoiquear tampoco. Hay que vibrar alto y estar en positivo, ¿no? Y en luz siempre. Así es. Claro, imagínate eso que tú dices de las películas. Después, el inconsciente sigue pensando, pensando, tú te acuerdas sin querer. Y claro, y eso hace que te... Y después te vas a dormir con todo eso, ¿no? Después te vas a dormir con toda la carga y ahí viene el pensamiento que continúa. Y bueno, y el espíritu, cuando viaja en sueños, va a planos astrales bastante debajo. Entonces, lo importante es estar, por ejemplo, hacer una meditación. Antes de dormir o rezar, el que le gusta rezar, a quien quiera, a quien crea, ¿no? Elevar la frecuencia vibratoria en esto y hacer una buena meditación, un relax, en donde el cuerpo vaya a dormir tranquilo o elongar también, porque a veces uno se va con mucha tensión, ¿no? En lo muscular. Entonces, elongar también o darse una buena ducha para quitar todo el electromagnetismo. Así que, hay muchos métodos para liberar tensiones y energías malas. Y es importantísimo. Bueno, muchos de, por ejemplo, a ver, en las artes marciales, también hay conocimiento ahí, por ejemplo, el Tai Chi, todo este ejercicio de respiración, eso te ayuda, bueno, aparte de relajar, como tú dices, incluso a acomodar los chakras, todas las energías. Tal cual, tal cual. De hecho, atención, mira, ah, disculpa, por ejemplo, no, debe, debe, que yo lo he nombrado otras veces, esto es el libro de Carlos Castaneda, ya que fue, su maestro fue Juan, Don Juan, bueno, Don Juan, Matus, le enseñó unos movimientos que se llamaban pases mágicos, y sabes que, viendo esos movimientos, son, no similares, sino que, yo diría, idénticos a los que se usan en los katá, del arte marcial, del karate, y tiene que ver con respiración, te fijas, con la energía que tú acumulas, y otras. Al cual. Interesante, sí. En el Tai Chi, por ejemplo, lo que le llamamos plexo solar, en otras disciplinas, como desde el yoga, o los más orientales, es el Tantiem, que también es Cusco, que sería, entre el ombligo, ¿no? El plexo solar. Entonces, se llama de diferentes maneras a los chakras, por ejemplo, ¿no? Pero también es movimiento de energía, esto que, de la bola de energía, el famoso jamejá, de un dibujito, que pueden recordar, es también, expandir la energía, ¿no? Esto de manejar energía. Lo que pasa es que nosotros, al tener este cuerpo físico, nos cuesta muchísimo conectar con nuestro interior, con nuestra energía, pero por eso la meditación, las artes marciales, nos ligan con la esencia que nos habita, ¿no? La energía que realmente somos. Así que, a expandirla. Te termino de contar ahí, de cómo ligué el tema de entender que los felinos no eran malos, sino que eran guerreros galácticos, y después, en una canalización más con este terapeuta y canalizador importante, Ariel León, me vino directamente un dibujo que después te voy a pasar para ahí, para que pongas, de mí misma, ¿no? y hasta el nombre de ese fractal. Es decir, nosotros somos seres multidimensionales en este universo, o multiverso, mejor dicho, mejor nombrado, y no tenemos solo este cuerpo, sino muchos cuerpos, de lo más físico a lo más sutil. Y los fractales, o fracciones, de nuestro ser multidimensional, pueden estar en otras dimensiones. De hecho, conozco dos, uno en sexta y, bueno, y sería en quinta el tema de los felinos. Lo que no sé es el planeta que me toca, así que eso lo averiguaremos en otra señal, en otro despertar, por eso Aprender Desaprendiendo es mi canal, pero sí que, bueno, que es una raza felina y bajé el nombre también de una canalización y tengo el dibujo, así que después te lo voy a pasar para que lo vean. Brenda, pero tengo mi duda ya. En resumidas cuentas, estos seres, bueno, mediante simbología puede haber sido por la espada, pero, ¿qué es lo que quisieron expresarte derechamente? ¿Puede ser que a lo mejor tú, tú, digamos, podrías ser incluso uno de ellos encarnada? Es así, al sacarme esa espada, esa espada se usó en la guerra, pero yo me costó entender bien si venían en son de paz o no, y por qué me sacaban esa espada que yo era custodia. Esa espada se usó en la guerra, de hecho, los moros filipinos fueron como piratas y atacaron parte de Portugal, de hecho, tengo memoria de haber una vez cuando era varón en otra vida atacar en un barco de noche y hasta ver cómo se mataban a las personas. Fuimos guerreros en otra parte de nuestra historia, tenemos muchas vidas, muchas encarnaciones, entonces, es buenísimo que ahora usemos las manos para sanar porque antes se usaron en guerra porque era lo que había en el planeta, ¿bien? Entonces, ellos se llevaron esa arma, esa arma que era una espada de la cual era custodia porque estaba contaminada con guerra y destrucción y me la sacaron porque yo era una guerrera en esa época, ¿bien? Pero de los moros, ¿bien? Entonces, ellos eran mi familia, lo que pasa es que yo no sabía, eran mi familia estelar, es decir, mis hermanos, primos, ¿no? En donde comparto un fractal que sería una fracción de mi esencia en esa dimensión con ellos, es decir, que cuando nos vamos a soñar, también estamos en otras vibraciones, aprendiendo, en otras dimensiones, digamos, aprendiendo y experimentando al unísono, ¿bien? es difícil de entender en esta dualidad y en esa mente en la cual usamos el 5%, es difícil de entender, pero además de estar acá en la 3D, estamos en quinta, en sexta, en segunda, en primera, en todas las dimensiones, tenemos fractales, fracciones de nuestros otros cuerpos, no sé si se entiende bien, es complejo, es bien complejo. Sí, bueno, eso de la familia es cósmica igual, interesante, recomiendo igual que vean un video que hicimos con Jesús Jofre que se habló de las familias cósmicas porque pueden entender mejor cómo este tema. Brenda, y en el caso tuyo, tú has tenido entonces una idea de quién es tu familia cósmica actualmente? Sé que pertenecen a los felinos, pero no sé si es el planeta, no sé si es Sirio o Lira, estoy ahí, pero bueno, eso será otro mensaje que son de ahí, de estos seres. Sí, sí, son de ahí, re locos. No, yo no podía entender porque ese sueño para mí me pareció como agresivo, como que, ¿por qué me sacan la espada que yo custodio y guardo, no? Claro, porque la usé para matar muchas personas, entonces esa espada no tenía que estar más, era un símbolo bélico muy fuerte, y ellos al ser defensores galácticos me ayudaron a quitar de a poco esas memorias y esas acciones, a borrar karma de alguna manera, ¿no? Karma de mi familia, o sea, eran mis hermanos mismos, ¿no? Son, digamos. Y bueno, estamos en contacto así con ellos así de a poquito, pero es fascinante, la verdad, descubrir los fractales que tenemos, las otras dimensiones, los planos que hay, es hermoso, yo lo invito a la gente desde mi experiencia, lo que me llevó a desarrollar la telepatía, el tercer ojo, la clarividencia, que un poco vino innato ya todo de mi familia, desde mis abuelas, es hacer control mental, porque el control mental nos invita a quitar las ideas, las pensamientos, ese ruido mental de todo nuestro campo, y ahí te limitas a recibir lo que viene desde afuera sin poner nada de vos, es decir, sin tu impronta, ¿no? Siendo una tabla rasa, por ejemplo, como decía John Luke, un filósofo hace mucho, mucho tiempo, y ahí te preparas a recibir lo que viene desde afuera, y por eso a mí me facilitó un montón esto de la evidencia, ¿no? Esto de poder ayudar a gente a sanar también, ¿no? a hacer como un escáner también, es ver lo que nos decía Jacobo, la visión extraocular. Exactamente. Bueno, y ese nivel de percepción como tú lo expresas ahí, claro, uno lo puede desarrollar, lo puede ir aumentando, y al aumentar obviamente se le abren las puertas a más, a más, a más cosas, a ver más cosas, a experimentar. Claro. Sí. Bueno, pues Brenda, te agradezco mucho que nos hayas comentado tu experiencia, Un placer. Y bueno, no está más ahí recordar el canal de Brenda, Aprender Desaprendiendo. Brenda, tú también eres astróloga, ¿correcto? Evidente. Evidente, ya. ¿Te manejas en la astrología, obviamente, Evidente? En la astrología sé bastante de los signos, comparto mucho con lo que es el sello maya, nos identifica bastante, y bueno, ahí soy guerrero resonante amarillo, siguen los guerreros, ¿no? La guerrera en mí es algo así como gimnato, pero ese sello maya se identifica muchísimo conmigo, las runas también, la parte celta, pero no hago astrología, sino evidencia, y hago terapia, terapeuta holística soy. Entonces, trabajo con el tema de registros akáshicos, claro, de otras vidas, de biodecodificación, ¿no? vienen a la terapia con una particularidad, con un problema específico, o no, o por curiosidad, y ahí a través de la ayuda de, digamos, ancestros y los espíritus guías, surge, digamos, el conflicto más importante y relevante que está atravesando la persona en este momento, y para alivianar el tránsito por esta vida, ¿no? Por la 3D. Perfecto. Bueno, para todos entonces, quienes quieran escuchar a Brenda, o ubicarla, y sobre todo para los hermanos argentinos, ahí, Brenda, en su canal Aprender Desaprendiendo. Brenda, un abrazo muy grande, un beso también, muchas gracias por estar aquí en el canal UFO 33, y espero verte de nuevo y con otro tema que pueda servir a toda la gente que nos escucha. Bueno, Pablo, un placer enorme, un beso para todo Chile, y nos estamos viendo, y seguramente van a haber otros temas para hablar, que ahí están en el tintero, así que te mando un abrazo y gracias por invitarme a tu canal. Un abrazo para todos tus seguidores. Gracias a ti. Gracias a Brenda. Sí, el nombre también, el nombre inclusive coincide con una localidad de la India, ¿sabes? Es Darhal, re loco, yo lo busqué y decía, es una localidad de la India bellísima, encima, con una paradera así, zarpada. Que bueno, un fractal tengo en Avalon, que no sé si escuchaste de Avalon, que es sexta dimensión, ahí, donde coexisten hadas, gnomos, está el mago Merlín, y hay un montón de, el rey Arturo. Avalon lo voy a notar. Avalon es otra dimensión. También está, bueno, Shambhal, la parte interna de la tierra. Sí, 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 sí. La parte interna de la tierra. Me pasó algo bien curioso, mira, bueno, tú sabes que a mí, me encanta ir a las montañas, porque ahí hay como más, hay una energía distinta que en la ciudad, obviamente, hay más avistamientos, es distinto, es otra cosa. Claro, claro. Pero, he escuchado hablar hace tiempo, mi mamá y ahí, incluso familiares, a un lugar aquí en, en el volcán Chillán, uy, se te acordó, el tiempo viene justo aquí, en diez minutos, espera. Ah, verdad. Eh, ya, y resulta que, me hablando de un lugar que se llamaba Changrilá. Ajá. Hoy yo empecé a pensar, uy, el nombre Changrilá suena como medio hindú. Sí. La cosa es que, eh, uno sube, no sé cuántos metros de altura, eso, y hay una laguna, arriba de un volcán, y en invierno se congela todo, y es un lugar, pero maravilloso, maravilloso. Qué lindo. La cosa que, me dio por investigar, y sabe que Changrilá, es una ciudad, eh, como energética, hindú, de, de la parte espiritual, hindú. Mirá, mira qué, qué casualidad. Sí, qué casualidad. Lo que hoy te resulta muy fácil, como a mí la evidencia, o a vos ver, esto de, de las conexiones también, es porque nos ha pasado en otras vidas, es porque hemos estudiado, o hemos tenido otras experiencias antes. Por eso ahora decimos, ah, me parece que recuerdo. Y el universo, nos reúne, sobre todo en este despertar. Sabes que fui, y esto lo hice por única de mi vida, fui donde una persona que estaba en el centro, que leía el tarot. Ajá. Y le conté, que estaba con la duda, que esa era la cosa que, eh, me hizo, que yo viera el tarot. ¿Ya? Él, en el fondo me preguntó, y salió, que yo era un guerrero. Por eso, que era un guerrero. Nunca olvidé. Bueno, al final, decidí no el tema del tarot, y me dediqué al libro, y empecé a comprar los libros de Wendaya. Pero me llama la atención la palabra guerrero. Uy, ¿y guerrero de dónde me mueres? Por eso te pregunté, esa espada que tenías por ahí colgada. Oye, sí, en realidad. Bueno, llego al universo, me la trajo. Mirá vos, está buenísima, sí. Sí, a mí, por eso no, no me gusta tener armas blancas así, porque siento que las sé usar. Terrible. A mí no me gusta el arma en general, te lo prometo. Nada, ni blanca, ni un cuchillo, ni pistola, no me gusta para nada. No me gusta el arma. Terrible. No me gusta. Sí, sí. Pero esa, esa me llegó, y la uso más que nada como adorno, pero, claro. Pero igual me llama la atención, seguramente en otra vida, quién sabe. Seguro. Sí.